Según la Secretaría de Seguridad, el Aula Móvil tendrá la tarea de recorrer las principales comunas de la capital antioqueña con el propósito de concientizar a los comerciantes del uso correcto del espacio público. Desde la tercera semana de septiembre, el Aula Móvil pretende tener un impacto de 200 personas diarias, 14.000 durante toda la campaña, a través de actividades y acciones pedagógicas sobre la gestión, uso y ocupación del espacio público, compartir sobre política pública, el venterio informal y sus familias. La propuesta contempla estrategias ludicopedagógicas a cargo de gestores y profesionales sociales quienes buscarán conectar tanto con los venteros informales como con la comunidad en general. Pero también a través del cual podemos canalizar las inquietudes y acciones de mejora para el servicio de la subsecretaría. Se espera que esta campaña impacte a unos 14.000 comerciantes.